Te recuerdo en mi sueño, ahora que estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel, yo puedo creer que se creyó que no estamos, el fuego murió, que marcó solo un beso de nuestro amor. Te recuerdo en mi suelo, amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mi, que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote. Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las diez, invitarte a cenar, al sol sido que nunca te llevo. que la luz de la luna es confesarte un deseo